Música Traía una carterita con mi celular y me dieron baja y dije Ah si ahora me la pagan y en vez del celular le metí un nopal Ya sabrás a la rata cuando metió la mano Desde entonces el Ranas tiene estas marcas Venían entrando al metro unas personas invidentes Y nos sorprendimos la infraestructura que hay para la gente invidencia dentro del metro Y entonces Santiago, mi hijo estaba muy preocupado Pero es que se puede caer a la vía No, pues tienen ahí sus frenos para que les indique Y eso fue muy interesante Como que uno que usa el metro no te estás dando cuenta Que sí hay todas estas cosas que funcionan para la gente que no ve O para la gente que no escuche El video de Sonido del Corazón, si son el metro, si son el metro tasqueña El metro tasqueña Y lo hicimos en el recorrido Desde tasqueña hasta Toreo Pusieron dos vagones para grabar el video Entonces había una fiesta en los vagones Entonces la gente que nos veía que estaba esperando el metro normalmente Creo que algunos se subieron Estaba solo en un vagón Con aquel entonces mi novia Ahora mi esposa Y estaba lloviendo durísimo Y cuando nos metimos estábamos empapados Y nos estábamos besando Y la verdad se sentía como un video musical Y gracias a Dios no habían cámaras en los teléfonos en aquel entonces Ni redes sociales Fue muy romántico Fui a unos premios Yo me quería ir antes de que saliera toda la gente Para poder agarrar algún medio de transporte fácil Entonces me tardé más de la cuenta Y cuando salí pues ya venía toda la muchedumbre atrás de mí Traía una faldita así súper cortita Con unas botas así hasta acá Y un como poncho Entonces me bajé el poncho a moda de falda Y me subí al metro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!